Con esto que estamos firmando, de una adecuación del convenio de cooperación Uruguay-Venezuela, Artigas-Bolívar, deberíamos subir 30% del comercio bilateral, 40, 50, con el barquito de Pepe, con el sistema Sucre, con Envidrio. Bueno, ¿cuántas cosas estamos haciendo juntos? Aquí está Julito, nuestro embajador allá, Julio Chirino, hijo de un gran revolucionario, que lo han llamado el cabito, él es el cabito junior. Así que son grandes avances. Aquí nosotros, el compañero Elías Agua y el compañero Jorge Arreaza, me han colocado aquí la ratificación por parte de Venezuela para que entre en vigencia mañana mismo de la fundación del ECOALBA-TSP. Dice, considerando que el 4 de febrero del 2012, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, fue suscrito el acuerdo para la constitución del espacio económico del ALBA-TSP. Es un espacio económico que alcanza más de 80 millones de ciudadanos suramericanos, centroamericanos y caribeños. Si suman la población de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Antiguo Arruda. Casi 80 millones de habitantes, con los cuales podemos hacer un mundo entero a nivel económico. Así que nosotros, por tanto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades que la constitución me confiere como presidente constitucional, encargado por ahora, después del 14 de abril, vendrá una nueva historia en este camino de la lealtad al legado del comandante Chávez, la lealtad suprema. Dispongo de la ratificación del acuerdo para la constitución del ECOALBA. Así que, a nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, yo voy a firmar esto, para que entre en vigencia y el ECOALBA como espacio económico de la Nueva América, de Nuestra América, inmediatamente. Acuerdos económicos para el desarrollo de la independencia de Nuestra América. Y bueno, como dijo nuestro canciller, querido compañero Elías Agua, son las ideas que también vamos a llevar porque engranan perfectamente con el espíritu de Mercosur. Están lejos del neoliberalismo. Están muy lejos de los famosos ALCAS. Están lejos. Apuntan. Si nosotros lográramos, desde el punto de vista económico, de inversiones conjuntas, de desarrollo tecnológico conjunto vinculado a la economía, de comercio intrarregional, bilateral, cada vez más elevado, de intercambio de nuestras empresas para que vengan y vayan a cada uno de nuestros países a trabajar juntos, como lo estamos haciendo. De integración energética profunda, profunda, estable. Si nosotros logramos todo eso, entre los países conformados Mercosur, Venezuela ahora, miembro pleno de Mercosur. Y ustedes nos pueden, o nosotros de Mercosur, podemos extender un puente de comunicación y trabajo productivo, creativo, con el ALBA. Imagínense ustedes, hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar bien, con calidad y rápido. Es un inmenso espacio económico. Y seguir invitando. Petrocaribe. Ya nosotros lo planteamos en Petrocaribe, y está planteado, querido compañero Elías Agua, después del 14 de abril, ya será, porque esto es volando, es muy intenso el proceso de aquí al 14 de abril, hacer una reunión especial ALBA-Petrocaribe, porque vamos a constituir la zona económica, ya fue aprobada, pero vamos a constituirla de manera específica. ¿Qué significa la zona económica ALBA-Petrocaribe? Que reúne a 22 países. Reúne casi todo nuestro Caribe. Centroamérica. Cada vez más países de Centroamérica se suman a Petrocaribe. Se acaba de sumar Guatemala, Honduras, Nicaragua ya participa, El Salvador ya participa con una modalidad especial, y ya el gobierno del presidente Funes hizo la solicitud. Panamá ha hecho la solicitud. Costa Rica, casi toda Centroamérica. Petrocaribe es una gran zona para las inversiones, el desarrollo económico, el crecimiento verdadero de nuestra industria, la capacidad de producción de alimentos, de inversiones. Así que nosotros llevamos estas ideas en nuestro morral, que es el morral de nuestro comandante Hugo Chávez, el morral de Adán. Al debate de... Ya se le hemos planteado a Brasil, Argentina, a ustedes, compañeros uruguayos, y las estamos estudiando. La presidencia pro-témpore de Brasil, las estudiamos. La presidencia pro-témpore, ustedes también. Una gran alianza económica, financiera, tecnológica, comercial, entre ese inmenso espacio que es el poderoso motor de Mercosur y las nuevas zonas económicas del ALBA, Petrocaribe. Es una hermosura, si lo soñamos y lo pensamos. Y es el camino de los libertadores. Es nuestro camino. Así que... Bueno, hay todo un mundo por hacer. Está el Banco del Sur que deberíamos plantearnos, querido Vicepresidente Ejecutivo, querido compañero Elías, Viceministra de Asuntos Económicos de Cooperación Internacional. Debemos plantearnos la activación del Banco del Sur, que ya está aprobado. Se acordó entre el Presidente Chávez y las presidentas y presidentes de los países del Banco del Sur esperar la aprobación del Congreso de Brasil. Pasó todo el año 2012 y ya ellos quieren, ahora en el 2013, aprobarlo. Ya estamos listos para echar a andar el Banco del Sur. Fíjense ustedes, una experiencia en otro campo de la vida, en el campo comunicacional Telesur. Cuando el Comandante Chávez lo planteó, le dijeron en el mundo, está loco, eso nunca va a existir. ¿Qué es Telesur hoy? La más importante realidad comunicacional que rompe la dictadura mediática y los paradigmas falsos de la comunicación del mundo occidental. Si usted quiere saber qué pasa en el mundo cuando hay una situación especial, por ejemplo, un golpe de Estado en Honduras, pum, usted pone Telesur. Y ahí va a decir la verdad. Y como ellos dicen la verdad, Telesur, entonces las otras cadenas, por ejemplo, como CNN, que se ha convertido en, no sé, no vamos a decir la expresión que nos sale del alma porque es muy fuerte, pero CNN está en la desgadencia moral e informativa, es así, pero ellos como Telesur dice la verdad, ellos van pegaditos atrás, apuraditos. Telesur obliga a CNN a decir a veces algo de la verdad, no toda la verdad, sobre todo sobre Venezuela, manipulan, mienten, se involucran directamente a apoyar a la derecha, son descarados, son descarados. Ahora dicen que no, ustedes van a ver, que van a ser de decir que es mentira. Son descarados en la mentira, en la manipulación, en la parcialización contra los pueblos de América Latina. Porque son latinoamericanos los que dirigen CNN, pero ellos actúan contra los intereses de nuestros pueblos. Así que Telesur demostró que los proyectos suristas, los proyectos del sur, Banco del Sur, Petrosur, Mercosur, Albasur, todo lo que diga sur es nuestro camino. Así que realmente aquí, desde este santuario, es donde nosotros podemos inspirarnos a seguir trabajando con el amor más profundo por nuestro Padre, nuestro Guía, que ha pasado una vida a un plano que desde donde nos observa, desde donde nos da sus bendiciones, nosotros tenemos un gran compromiso con ese legado, todos y todas tenemos un gran compromiso. Y debemos mantener el ritmo, mantener el ritmo de la Unión de América Latina, mantener el ritmo de cada proyecto, de cada cosa, abrirle nuevos caminos a Unasur, nuevos caminos a Mercosur, nuevos caminos a la CELAT, al ALBA, a Petrocaribe, a Telesur, abrirle nuevos caminos a la hermandad del Uruguay y Venezuela. Si nuestros libertadores, Bolívar-Artigas, Sucre-Artigas, Bolívar-San Martín, no pudieron encontrarse en un solo proyecto, sus hijos, sí hemos podido y no podemos fallar, no podemos fallar. Así que, muchas gracias, querido compañero Canciller Almagro, denle al presidente Pepe Mujica nuestro abrazo cariñoso, ahí lo vemos nosotros como un padre, guía también, él también es un redentor de esta América. Una historia gloriosa que tiene Pepe y todo el pueblo uruguayo y me permiten, más allá, todo el frente amplio del gran líder Sereni y de los hombres y mujeres como Tabaré y Pepe Mujica que han hecho posible ese sueño. Muchas gracias, compañeros. Bien, damas y caballeros, de esta manera concluye.